Científicos chinos comenzaron pruebas para reutilizar de manera segura cohetes portadores, anunció Liu Yu, jefe del Comité de Ciencia y Tecnología de la Academia China de Tecnología de Lanzamiento de Vehículos. Si se puede controlar el proceso de descenso de la etapa principal de un cohete y recobrarlo, seremos capaces de mejorar la parte económica de nuestros lanzamientos, señaló en entrevista con China Daily. Añadió que otra ventaja sería la reducción del riesgo que enfrenta a las personas que viven en la trayectoria de los cohetes. Recordó que como se anunció en abril pasado, su cohete Long March 8, cohete de carga de peso mediano, será recuperable. Explicó que a la fecha hay demanda de servicios de lanzamiento por parte de sectores gubernamentales y privados, por lo que desarrollando tecnologías coheteriles que los haga reusables se reduciría en costos de lanzamiento. Detalló que a la fecha el objetivo de la reusabilidad se enfrenta a las necesidades de atender las técnicas de manufacturas de bajo costo, materiales livianos y tecnología de aterrizaje autónomo preciso. En la Academia China de Tecnología de Lanzamiento de Vehículos se lleva a cabo una competencia de diseño para cohetes recuperables, en la cual el público en general puede participar dando ideas innovadoras y creativas. El Long March 8 tendrá dos etapas y dos motores aceleradores y el objetivo es que la primera etapa y ambos motores sean recuperados, con fecha tentativa del primer lanzamiento para 2021. Notimex.